Aquí no corre el tiempo Aquí no sale el sol, pues no se oculta Quisiera estar contigo Hoy hay neblina No tengo que gritar para que escuches Y tocarte la cara para que lo sientas Si me notas perdida la mirada Es que ahora te miro con el alma Te esperaré en la última página Del libro A media tarde urgente de cariño Te esperaré en la altura sublime Del silencio para hacer el amor En una nube En una nube En una nube al final del arco iris No tienes que seguir estando triste Solo me puse alas y me fui volando a las estrellas Si me notas perdida la mirada Es que ahora te miro con el alma Te esperaré en la última página del libro A media tarde urgente de cariño Te esperaré en la altura sublime Sublime de silencio para hacerte el amor En una nube En una nube En una nube La nube En una nube En una nube Gracias por ver el video.